Siga, Samantha. Profe, sí estoy, yo Romina Terán. A ver, Romina, Tuesday. Sí, Samantha, Pérez, sí estoy. April. Tuesday, April. 27. Yo, Samantha, Pérez, sí estoy. 27, 2021. Profe, yo, Samantha, Pérez, sí estoy. Cuando la nombro, no me contesta rápido. A ver, niña Pérez. Tuesday. Tuesday. April. April. 27. 27. 2021. A ver, Romina, otra vez. Tuesday. Ahí se me fue. Pérez, Pérez se movió. Ya hice. Tuesday, April. Tuesday, April 2021. Siga, Emily Naranjo. Tuesday. Tuesday. Tuesday, April. 26. 27. 27. 27. 27. 27, 2021. Correcto. Siga, Moncayo. Tuesday. Daniel. Tuesday. Tuesday, April. 27. 27. 27, 2021. Eso. No se olvide, April. April. 27, April 2021. 27. Ya, listo. Abril en español es con B, ¿no? ¿Cierto? Pero en inglés se cambia la B por P y es April. April. Listo. Vamos con su librito, la página, ah, pero esa página no tengo. A ver, ¿qué me ayuda? Nos quedamos ahí. Acuerda que nos quedamos en la F de juego. Ayúdame buscando qué página es. Me he perdido ahí. A ver, a ver, a ver. F, la letrita, ah, ya. F de las 10. F. Ah, ya. Página 70, sí. Ahí nos quedamos, ¿de acuerdo? Página 70. Sí, pero necesitamos la, estamos en la última. 70. 70. Ya, ahí tiene Workbook. 70, page 70. Ya, listo. ¿Qué dice ahí? Usted ya empezó, ya empezó a contestar la 1, la 2, la 3, la 4 ya. Nos faltó la 5. Where is the bank? ¿Cómo le ponemos? A ver, where is the bank? Ayúdeme, Gael Meneses. Person. Where is the bank? Where is the bank? Where is the bank? Entonces, usted dice, the bank? The bank is... Mexto o across from? Across from. ¿Across from the? Across from the... Combine and store. Combine and store. Ahí está. Esta nos saltó, por favor, complete. La niña, el niño que no estuvo otra vez ese día, complétela hasta arriba. Rapidito. Voy a escucharla, a ver. Gael Meneses ya dijo, Magi. Magi. Ya, yo leo la primera. Where is she going? Usted responde. Where is she going? No, yo pregunto, usted responde. Ya. She is going into the boot store. Otra vecita. She's going to the bus stop. She's going to the bus stop. Otra vez. She's going. Hey, Doc. She's going. He's trying. She's going. He's going. To the bus stop. To the bus stop. Eso, ahí sí le salió muy bien. Siga, Hidalgo, Diego. No, me salté. No, Martín. Lara Martín, me toca. Lara. Lara. Present. Ya. Le pregunto la dos. Where are you going? Y usted dice. I am going to the department store. Ya, escuche y repita. I am going. I am going. To the department store. To the department store. Ahora diga. I am going to the department store. I am going to the customer store. I am going to the department store. Ok. Hidalgo, Diego. Presente, profe. Number three. Le pregunto. Where is your grandfather going? Mi grandfather is going to the Mr. Station. Ya. No, no es Mr. Es MRT. Diga. MRT. Ya. Ahora diga. Repita. My grandfather is going. My grandfather is going. To the MRT station. To the MRT station. Ahora solito diga. My grandfather is going to the MRT station. My grandfather is going to the MRT station. Ok. MRT. Maylen Guzman. Maylen. Present. Where is the police station? Y usted dice. The police station is next to. Y nos falta completar. Nos falta completar. Next to. ¿Qué lugar tenemos? La policía de estación está cerca. ¿A dónde? Fire station. It's the fire station. Eso nos faltó. Complete, por favor. Fire station. Ahí está. Fire station. Ya está. Otra visita, niña Guzmán. The police station is next to the fire station. My link. The police station is next to the fire station. Perfecto. Siga, Flores. Flores. Presente, profesor. Ok, niña Flores. Where is the bank? Y usted contesta. The bank is across from the convenience store. Listo. Usted es, Domenica, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Domenica. Ya. Vamos con Emily Ceballos. Emily. Aquí estoy, profe. ¿Ya puedo cambiar de hoja? No, profe. Sí, profe. ¿Sí o no? ¿Alguien dijo que no? Romina. Romina era. A ver, ¿ya puedo todavía o no? Solo me... Estoy en el... La profe. Convenio. Ah, ya, listo, listo. Ya, entonces. Termine, termine. Ya, la siguiente dice... Permítame ver qué página dice. Ya, ahí está. La letra G. Letter G. No, yo, Martín, le borro la última. Ah, no, no le borro. Ahí sí se puede ver todavía. Ya, vamos entonces. Letter G. Correcto. Dice, escuche. Listen. Number and write a sentence. Profe, yo, Dominic, me puedo ir hablando. Ya debía estar regresando. Vaya, rapidito. Se atrasa. Listen. Number and write a sentence. Escuche. Ponga el numerito. Y escriba las oraciones. A ver, vamos a ver cómo es. Primero escuchemos, ya. Ahí va. Le comparto el audio. Compartir con el nido. Me anda molestando un mosquito por aquí. Ya, a ver. Escuche, por favor. Listen. Number. Escuche. Enumere. And write a sentence. Escuche. Ponga el numerito. Y complete las oraciones. Ya. Así dice. Permítame. Levodamos ya. Ya. Ahí sí. Profe, yo, Martín, le damos la última. Ay, a ver, a ver. Ahí va de nuevo. Ahí sí. Ahí puede ver. Gracias, profe. Casi. Rápido tiene que decir. Ya, lista. Ahí está. Escuche, por favor, lo que dice este ejercicio. Escuche. Ponga el numerito. Y escriba. A ver, vamos a ver. Listo. Atento, por favor, que escuche el audio. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ponga el numerito. Ya. Page 71. Ok, ¿cuál es el número uno? ¡Bookstore! ¡Correcto! ¡Bookstore! Entonces, escribe el numerito uno. ¿Pero dónde? ¿Puede escribir el niño que me ayudó? El segundo de la primera. ¡Segundo! El segundo de la primera. A ver, vamos a ver si puedo yo escribir. Usted me dice aquí, ¿no? ¿A quién le ayuda? ¿Puede escribir? No, no, ahí está bien. Confirme, ¿sí está bien ahí? ¡Sí, profe! ¿Está bien? ¡Sí, profe, está bien! ¡Ya, vamos a la segunda! Me ayuda el niño que me está atendiendo. ¡Number 2! ¡2! ¡Excuse me! ¿Dónde está el número uno? ¿Dónde está el número uno? ¡Dónde está el número uno! ¡Dónde está el número uno! ¡Dónde está el número uno! ¡Hasta el número uno! ¡You're welcome! Sí, profe Ok, vamos con la siguiente Valeria, está lista la número 3 Number 3, Valeria Escuche Escuche 3 Hi, Lucy Hi, where are you going? We're going to the bank We want to open an account Ok, what is the place, Valeria? Escuche otra vez Ahí va de nuevo 3 Hi, Lucy Hi, Jimmy Where are you going? We're going to the bank We want to open an account Ya, what is number 3? Valeria Bank 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 ¿Puede ayudarme usted a escribir el 3 ahí? ¿Dónde va? ¿O le ayudo yo? No, profe Yo le voy a escribir en la pizarra ¿Yo le ayudo? Sí, profe, por favor Ahí estará bien Me dice si está bien ahí No, profe ¿Dónde le pongo? Ahí, ahí, profe ¿Dónde están los dólares? Ahí Sí, profe Ok Siga Hugo Crespo Hugo Presente Ya Escuche Number Four Veamos a dónde nos vamos a ver Number Four Ahí va Espérame un ratito Me estorba la barra Esta ya Ahí sí Four 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 I can't find my wallet Where is the police station? I need some help It's next to the fire station Yeah Yeah, ¿dónde nos vamos? Number four Number four I can't find my wallet Where is the police station? I need some help It's next to the fire station Ajá ¿Dónde nos vamos? Police station O fire station La estación de los bomberos Fire station Eso Fire station Yo no contesté Sí, Hugo ¿A dónde nos vamos? Al de bomberos Pero ¿cómo dice? Fire station Ah, ya Fire station Ya Vamos, Adelita Present Number five Escuche ¿A dónde nos vamos? Escuche Ya voy Escuche el timbre primero Five I'm hungry I want to buy some potato chips Where is the convenience store? The convenience store is across from the bookstore Thanks ¿Ya dónde nos vamos? Page 71 Bookstore Bookstore ¿Y dónde está el bookstore? Bookstore Bookstore No, le veo al bookstore No, le veo al bookstore No hay Escuche otra vez Otra vez Chips Where is the convenience store? The convenience store is across from the bookstore ¿A dónde nos vamos? Press Press Adelita ¿A dónde, Adelita? Present Sí, pero primero ¿A dónde nos dan como referencia? Escuche The convenience store is De convenience store I want to buy something Eso, de convenience store Entonces ¿Qué numerito le ponemos? Number No se le puede anotar Number Por el tiempo Ahí está, mire Ahí está Number five Bueno, ya le puso Con negrito también Ya, listo Déjémosle Vamos con Guamán A ver, Adriana Number six Escuche Claro que Es de algo que nos queda Pero Escuche Ok Ok Listen, listen Listen Se me va el dibujo Ya hice Tater chips Where is the convenience store? The convenience store Is across from the bookstore Thanks Ahora va a las seis Escuche ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? Ya sé Es esta las seis Sí, pero cuál es el lugar? ¿El, el, la librería? No, 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 no Ah No, 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 no Department store Department store Eso sí, eso sí Es diferente Escuche otra vez Escuche Where is your mother going? She wants to move to the bus She is going to the department store ¿Usted está preocupada en escribir? Ah Very small Very small Pero primero escuche, niña Escuche primero Escuche Si no escucha No podemos poner nada Where is your mother going? She wants a new dress She is going to the department store ¿Cuál ha sido? Adriana Department store Eso Department store Ya, listo Ahora sí complete Complete el lugar en las oraciones Complete, complete Ya Yo complete Yo complete Complete en tu libro Complete en tu libro Ya Complete en tu libro Primera Vamos entonces con Lagos, Dana Lagos, Dana Presente, profe Ok, Lagos, Dana Siga Profes, pero me lealzo un poco el volumen Es que como está lloviendo Joice Mother Lea la primera Joice Mother Joice Mother Is going to check To the Going to check ¿Cómo se llama ese lugar? What's the place? La primera Mira, ahí dice Escuche Enumere Y escriba las oraciones El primer dibujito Es para la primera oración ¿Dónde se pone? ¿Dónde le va? ¿Dónde va? Joice Mother Is going to the Es Bookstore Es Complete Bookstore Complete Bookstore Ya está Bookstore No se atrase la niña Copie Bookstore A ver Lea Nuevamente Niña Lagos Otra vezita Joice Mother Is going to the Bookstore How is the Mother Is going to the Bookstore To the Bookstore To the Bookstore Correcto Joice Mother Escalet Repita Joice Mother Is going to the Bookstore Mother Go Si te Puesto Eso Bien Vamos con la Número dos Siga López Yes teacher Number two ¿Cómo le ponemos? D D D D R RT MRT D MRT Station 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 Is Next to Or across Front No me acuerdo A ver Escuchemos otra Vecita Ya Ahí va The new cookbook She's going to The bookstore Ya Number two No sé si es Across Front Or next to Veamos Escuche Two Excuse me Where is The MRT Station The MRT Station Is next To the Department Store Next to Next to The Department Store Station A ver La niña El niño Está abriendo El micrófono Está hablando La niña Bianca A ver Repítame Niña A ver They Um They MRT Station Is Next To Next To Next to The Farmer Store Ok Bianca ¿Está bien Escrito ahí Next to Sí Next to ¿Segura? Yes ¿Segura? No Teacher Está mal Tiene que tener La última T Entonces ¿Está bien O está mal Bianca? Rufa Tiene que tener Otra T Eso Justo le puse A propósito ¿No? Ahí sí está bien Ya Listo Bianca Lea nuevamente Samantha Otra Vecita Lea lo que Dijo La niña Bianca Y Perfecto Samantha Pérez Le dije Presente Pero ya Se le Acabó El tiempo Samantha Lea Nuevamente La dos Ahí Demor Station Is next To Department Star Correcto Siga Richard Macías Present Ya Number Three Complete They are Going To Bank Lea Por favor They are Going To The Bank Perfecto They are Going To The Bank They are Going To The Bank Muy Bien Siga Benjamín Pacha A ver Me salté Un Un Niño Ismael Perdón Un ratito Ismael Usuriaga Ismael Ismael Present Present Vamos con la Cuatro Ismael Complete Where is the Police Station It is It is Profe Sabe Que yo estoy Entrando Toda vez Que tenga Tiempo A La A Aplicación Inglés Bien Está Bien Está Niño Ismael Como le Completa Dice Where is the Police Station La cuatro Aquí tengo The fire Station Como sería It is Next to O it is Across From No nos acordamos Escuche Entonces Otra vecita Escuche Primero Escuche A ver Ahí va Thank you Number Four Four I can't Find my Wallet Where is the Police Station I need Some help It's Next to The fire Station Como ha sido Ines Perfecto Next to Muy bien Niño Me ayudó Bastante Yo me había Olvidado Next to Next to Next to Next to The fire Station Fire Station Listo Ahí tiene Ismael Fire Station Perdón Me salté De usted Ya Vamos Ahora sí Con Paez Ahora sí Paez La última Y se acabó La penúltima De Paez Profe Pacha Ah perdón Pacha A ver Las cinco Pacha De 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 Convenience Stories Is Next To The bookstore De Convenience Store Is Next To The bookstore Ajá Muy bien Veamos si es cierto Tal vez me equivoque yo A ver Ahí va Five Five I'm hungry I want to buy some potato chips Where's the convenience store The convenience store is across from the bookstore Thanks No sigo next to ¿Cuál ha sido? Pacha ¿Cuál ha sido? Across from Yo también no estaba seguro Ya Pero corregimos No corrija Corrí Bódele Y ponga lo que es Ha sido Across from Across from Póngale Póngale Across from Across from Y la última ¿Me ayuda Paez? La última A ver Ayúdeme My mother is going to the To the Almacén ¿Cómo dice almacén? El comercial El comercial ¿Qué pasa? Departement store Departement store Departement store Ahí tienes que Departement store Y como la Y como la niña ya me está Apurando ahí Que ya me vaya Entonces me voy No digo nada más Digo nada más Bromita nada más Ahí está entonces Copie Y terminamos La niña que me decía Que está trabajando La plataforma Muy bien Cuando tenga Tiempito libre Ahí diviértase Trabajando la plataforma Pero Este viernes No tenemos clase Pues Nosotros tendríamos Que trabajar El día jueves Que tenemos texto A las once y treinta Ahí vamos a trabajar El jueves A las once y treinta Tiene que estar listo Su plataforma No se olvide Y ahí quedamos Bye 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 Pero nos podemos ver Mañana Mañana es la prueba No se olvide Mañana es la prueba Yeah Bye 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 bye